Solo quiero dar amor a mi enemigo 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 Muchas gracias a todos los pasos, amigo Y espero que yo cumpla mi destino Solo quiero dar amor a mi enemigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Que quiero que yo cumpla mi destino Solo quiero dar amor a mi enemigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Y espero que yo cumpla mi destino Solo quiero dar amor a mi enemigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Muchas gracias a todos los pasos, amigo Muchas gracias a todos los pasos, amo Ta toma homenaje New York Todas las